Hola chicos, ¿qué tal? Esta vez estamos en una nueva entrevista con tres de los ingresantes que hemos tenido el último fin de semana. Estamos con Johan que ha ingresado a Ingeniería Industrial, Luis que ha ingresado a Medicina Humana y Brian que ha ingresado a Ingeniería del Software. La primera pregunta que les quiero hacer chicos es ¿cómo se enteraron de su ingreso? A ver, en tu caso Johan, comenzamos contigo. ¿Cómo te enteraste tú que alcanzaste vacante? Bueno, me enteré por mi amigo Brian, Brian me avisó, yo estaba ahí tratando de no pensar, puede ser que sí. ¿Qué tenés en tu cuarto? En mi cuarto, yo estaba ahí tranquilo, me mandó un mensaje, yo he ingresado, yo también he ingresado, voy a ver y casi me desmayo con la emoción. Y ya, o sea, sí me enteré. Entonces pasamos a Brian, Brian, ¿tú cómo te enteraste? ¿Tú buscaste solo o te pasaron el dato? Agarré el celular, revisé en la página a ver si ya habían publicado los resultados y sí, salía que había ingresado. Revisé varias veces en caso de que me equivoco. Es una ilusión, una ilusión óptica. Sí, todo está bien. Luis, ¿y tú cómo te enteraste? Yo estaba de camino a Guaral, porque yo soy allá, y estaba en el bus, mi tía estaba viendo en el celular. Yo estaba durmiendo, porque pensé que los resultados iban a salir. Viniste para dar el examen, nada más. Sí, vine para dar el examen y me estaba regresando ya. Nada, veo a mi mamá llorando así, pero sí, pero demasiado. Yo dije, habrá pasado algo malo en mi casa, porque ni idea del examen. Yo pensé que los resultados iban a salir tarde. Normalmente salían a las 10, por ahí, ¿no? Y nada, me enteré porque mi mamá justo estaba llorando, y luego me pasa el celular, y ahí lo puedo ver yo también. Y de ahí me alegré un poco, pero igual como estaba en el bus, tampoco es que puedo hacer tanta bulla. Es cierto que los puntajes en casi todas las carreras han bajado. ¿A qué creen que se deba que haya bajado? Por ejemplo, Luis me comentaba también hace un rato que tú hiciste una pausa, ¿no? Porque supuestamente iba a ser en marzo, que esteñó la admisión, y quedó en stand-by. Entonces, tú como postulante, ¿cómo crees que eso afectó a tu nivel académico, esa pausa larga el tiempo? Sí, sobre todo los que ya estaban, como que en ese tiempo, recontra listos para ingresar, ¿no? No sé, ya están preparados con repasos y un montón de simulacros. Entonces, como que te para de seco el que alarguen el examen. Yo en ese momento, como que me quedé sin rumbo. Por eso me puse a, como les dije, me puse a trabajar, pensar en cualquier otra cosa antes del examen. Y hasta esperar la noticia de otra vez que el examen se daba. Johan, ¿tú crees que en esta pausa también que hubo, bajó tu nivel? ¿O te mantuviste ahí, estuviste al fin? Porque tú no hiciste ninguna pausa, ¿cierto? No, sí, fue ninguna pausa. Yo me había preparado justo para el examen que era en 2020. Ya, en marzo, antes de la pandemia. Antes de, y justo cuando voy a dar. ¿Cuántos meses estuviste en pausa tú? Casi un año. ¿Casi un año completo? Casi un año completo, porque no tenía internet, no tenía computadora, no tenía nada. Wow. Solo algunos libros que tenía ahí, y más o menos iba repasando, repasando. ¿Y el celular tenías tampoco para datos o algo así? Pero no me aguantaba tanto. Los datos no me aguantaban tanto en ese tiempo. ¿Y en tu casa cómo fue? O sea, ¿tuvieron que comprar una computadora? ¿Te prestaron una laptop? No había, tenía, pero estaba mal lograda. Porque en ese tiempo no había como dónde mandarlo a arreglar. No conocía nada. Porque supuestamente esa computadora me arregló mi tío, y es el que se encarga de arreglarlo, y no podía, no me decía que no había dónde. Y ya, y así me quedé por un tiempo, algunos videos que veía en YouTube, uso de ciencias también. Y ahí más o menos iba practicando poco a poco, pero no era lo mismo. No, no agarraba el ritmo que quería, me iba olvidando lo que ya sabía. Y ahí ya pues pasó todo el año, ya mejoraron las cosas, pude poner internet, pude mejorar, pude regular mi computadora, porque ya había dónde. Y ya de ahí me puse en... Full virtual. Full virtual. Y tú, Brian, ¿cuánto tiempo estuviste en pausa? Como tres, cuatro meses, hasta que recién pudieron pagarme la academia, y tenía un tiempo libre ya para usar la computadora, y ahí recién comenzaron mis clases virtuales. Pero tu nivel, ¿sientes que también decayó en esa pausa? ¿O te mantuviste por tu cuenta estudiando solo? No estudié durante tres meses, dije me iba a dar un descanso. ¿Y descansaste? Y sí, descansé demasiado. ¿Qué me da ahí y llegaste? Una hora. Para todos, ¿qué ventajas les ha presentado la educación virtual? El horario, principalmente. Es más flexible. Además de que ya no tienes que estar gastando tanto tiempo a la hora de movilizarte. Lo puedes comenzar desde tu casa. Por ejemplo, en tu caso, a la academia en presencial, ¿a qué hora te levantabas? Como a las siete. Yo no dormía mucho, estaba todo el día con sueño, pero aún así estudiaba. Pero en cambio ahora me he estado despertando como a las nueve. Y normal, tuve un buen horario de sueño, por así decirlo. Ya no tenía estos problemas. Ya no estabas sueño aliento. Dormías bien, ya. Tú, Luis, ¿qué otra ventaja crees que haya en la virtualidad? Yo también diría eso, que es más flexible el horario y que uno puede compartir más con su familia. Especialmente para no estresarse tanto, que para mí era lo más importante. Claro, porque tu familia está en Guaral, ¿no? Y en presencial que tú estuviste con nosotros, viniste acá a estudiar, ¿me acuerdo? Claro, me levantaba muy temprano. Seis, siete de la mañana. Bueno, seis, a veces a las cinco también. Pero aparte que gastabas en el alquiler, ¿no? Sí, alquiler, en pasaje. Era bastante. Ya, ahora las desventajas. ¿Qué desventajas crees que hayan habido? Johan, a ver contigo. ¿Desventajas de estudiar virtualmente? Tal vez los compañeros, porque a veces se apoyaban uno a otro. Hoy te salió esta respuesta, hoy te salió esta cosa, esto. Eso creo que es lo que más extraña. Sí, no había amistades, no había con quien te sentías a veces solo. Y bueno, eras tú, computadora. Y no, no es lo mismo. En ese sentido, sí, no beneficio. Porque mucho incentiva a la competitividad. Cuando te hacen con más gente, puedes ver cómo va avanzando, puedes ayudar. Y tú mismo también dices, tengo que ganarle a los otros. Y así. El simple hecho de preguntar algo tonto de repente, ¿no? Eso a veces ayuda bastante. Eso es lo que creo que más... Y los profesores también, por ejemplo. Algo que se extraña es poder verle la cara a un alumno de frente y con la mirada nomás saber si te ha entendido o si no te ha entendido. Si te ha distraído o si te ha jateado, ¿no? Y hablando de jatear, Brian, a mí me comentaron que tú eras uno de los alumnos más relajados en la época presencial. Y, ¿no? Que agarrabas el techis por fregar, nomás. ¿Cuál es tu historia? O sea, ¿cómo crees tú que cambiaste al prospecto que tenemos actualmente de un ingresante? Y es más, que tuvo que estudiar solo. Porque, ¿cómo te enfrentabas tú a las ganas de querer de repente estar haciendo ahora en la computadora y no estudiar? ¿La culpa? ¿La culpa? Sí, la culpa de que hayan pasado ya más de un año, que otros estén estudiando. Que ya estén en el segundo ciclo y yo esté ahí en medio de la nada, por así decirlo. ¿Cuántas veces has postulado antes de ingresar? Esta fue mi primera. ¿Tú has ingresado la primera? Sí, porque vengo esperando el examen presencial desde hace un año. Luis, tú también, tu historia también la conozco. Fuiste un poco relajado, ¿no? ¿Y cómo también decidiste cambiar en tu caso? La verdad, yo tengo una manera de ser que es que soy muy relajado. O sea, nunca me preocupé de más por ingresar. Siempre dije, el ingreso va a llegar en cualquier momento. Si me preparo, va a llegar en cualquier momento. Entonces, cuando postulaba, me postulaba tres veces a medicina. O sea, con esta, tres veces. Y siempre que no ingresaba, me quedaba tranquilo y seguía con más fuerza para el siguiente ciclo. ¿No te sentías tú cargajado, presionado? Por ejemplo, hay chicos que cuando fracasan, no caen, se derrumban completamente, ¿no? Se derrumban, ya quieren tirar la toalla. Contigo no pasaba eso. No, porque, o sea, mi estrategia era pensar. El primer examen que di, yo sabía que no iba a ingresar. Entonces, yo sabiendo que no iba a ingresar, iba relajado. Porque, o sea, ¿para qué me iba a preocupar de más, no? Ni te interesaba tampoco. En cambio, esta última vez que he postulado ahí, sí me sentí bien presionado. Tenía que ingresar sí o sí. Siempre, creo que es tradicional en San Marcos, tú entras al aula y te hacen esperar como una hora, una hora y media. Y esa hora normalmente es fatal, ¿no? Porque ahí se te vienen todos los pensamientos de pucha que, de repente, no me acuerdo esta fórmula, ¿no? Y si viene tal, y si no viene tal. Y a veces ahí, muchas veces también los chicos ya tiran la toalla de ese momento. En ese momento, ¿tú qué hiciste? ¿Qué cosas pensaste? ¿Cómo enfrentaste? Días anteriores del examen, días anteriores del examen yo estaba haciendo varios simulacros así, igual todos los días en la mañana. Estaba muy ansioso, demasiado ansioso. Y el día del examen, no sé por qué, pero estaba recontra, relajado. Y esas dos horas las esperé de 8 hasta las 10 de la mañana. Lo esperé tranquilo nada más. O sea, tú te presionaste. A pase lo que pase, dije. Te presionaste bastante antes del examen. Y llegó el examen, ya no sentí. O sea, hice todos los días, hice tantos simulacros. O sea, una semana antes del examen, hice tantos simulacros que el sábado fue como una práctica más. Esa fue mi estrategia. Sí, Johan, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste presionado durante el examen? ¿También fuiste relajado? ¿Cómo fue? Bueno, en esas últimas semanas que ya iba a dar el examen, estaba relajando un poco, tranquilo, resolviendo, normal. Y justo un día antes del examen ya no hice nada. Me entiendo en blanco, tranquilo. Me puse a ver series con mi hermano un rato y por olvidarme hasta que me había olvidado que tenía el examen el otro día. Y creo que, sí, porque ya cuando, justo en ese momento en que estás esperando, no lo sentí mucho. Estaba ya, no pasa nada. No pensé en nada. Relajado, ¿eh? Relajado, chévere. Eso creo que es lo ideal, ¿no? Que los chicos comiencen su examen con la mente clara, calmada, porque a veces la ansiedad o el miedo te tumban, te tumban. Ahora que has ingresado, volvemos contigo, Brian. ¿Qué viene? O sea, ¿qué te han dicho tus papás? ¿Va a haber algo especial? O dijeron, ya, está bien. ¿Cómo lo han tomado en tu casa, tu ingreso? Pues, estamos felices de que haya ingresado. Todo normal, al menos para mí. Yo estoy esperando a comenzar mis clases y ya. Tú, Luis, en tu caso, ¿cómo ha, este... O sea, ¿qué te han dicho tus papás? ¿Cuál ha sido la recompensa, el premio, el... ¿Qué se viene? ¿Un viaje, un iPhone, un PlayStation 5? Sí, ahí parece que se viene un regalo, pero... Está misterioso, ¿tú? Pero de todas formas, o sea, uno cuando ingresa, tanto le ha costado que uno... Lo último que piensa es en el regalo, ¿no? Lo único que quiere es estudiar de una vez ya. Claro, hay algo de más valor que se ha obtenido. Claro, que sí, ingresar. ¿Y, Ojan, tú? ¿Te han prometido algo tus papás o no? Bueno, no, exactamente nada. No, no he prometido nada. Yo, ya, el hecho de estar estudiando ya es un... Como si, un regalo. Porque, no, pues no le hubiera pasado tan, tan bien que digamos. Y, bueno... Y, ¿qué más de algo que ya ingresé? ¿Qué se siente ingresar? Es como un pasito, un... Como un trampolín a algo más. Como un pasito más para lograr tus sueños, lo que quieres lograr. Y es como el comienzo de algo. Que por fin lo puedo iniciar, porque yo esperé dos años, tres años, más o menos. En poder dar el examen, en poder demostrar que todo esto que he estado haciendo ha valido la pena. Para ti, Luis, ¿qué es ingresar? Ya está, no me lo creo. Todavía no, lo está procesando todavía. Sí, como le dije, mi estrategia era dejar que pase el tiempo nada más, sin preocuparme. Pero, es que ya no puedo dejar pasar más tiempo, porque ya ingresé. O sea, yo me di mi examen tranquilo, ya ingresé. O sea, todavía no caigo en cuenta. Seguro cuando comience a estudiar voy a darme cuenta que al fin puede... Que ya estoy estudiando. Pero por ahora no... Se puede decir que no siento nada, porque aún me salgo así pensando que estoy dejando pasar el tiempo nada más. O sea, para ti, mañana tienes que, de nuevo, dar tu simulacro, repasar tus apuntes. Brian, para ti, ¿qué cosa es ingresar a San Marcos? Un pequeño alivio, diría yo. Ya no siento que no estoy haciendo nada, que estoy en el aire, simplemente viendo cómo todos avanzan. Ya puedo comenzar mi carrera y comenzar a hacer mi vida, por decir. En el caso de Brian y Johan, ellos han estado en ciclo repaso con nosotros. En el caso de Luis, Luis estuvo con nosotros en repaso y en marzo, ante la incertidumbre, comenzó a trabajar, por lo que nos comentó. Y después retomó el estudio sin ninguna academia, pero con el ciclo free, lo hiciste, ¿no? Sí, con el ciclo free. Entonces, a ver, ¿qué ventaja, qué tanto de bueno tiene el ciclo free para los chicos que no conocen qué cosa es el ciclo free? Para mí la ventaja es que está grabado, está en YouTube y puede entrar cuando quería. Y podía pasar rápidamente las preguntas, viendo solamente las implicaciones. O sea, tú seleccionabas lo que te interesaba en las clases. Claro, la teoría de repente no te servía, te ibas a las preguntas. Las preguntas directas. Y podía pasarme más rápido, ¿no? En vez de estar viendo una clase en vivo y no poder adelantarla. Ya. ¿Cuántas clases te habrás visto del ciclo free? Yo lo hice todo. ¿Las 600 clases de esas? Sí, como digo, o sea, como lo paso rápido, entonces las clases de una o dos horas las veo en 15, 20 minutos. Ah, claro, las es más corto. Claro. ¿Los repasos del ciclo free, qué tan buenas te parecieron? Porque hicimos también las últimas semanas clases de repasos, full preguntas básicamente con la gente. Sí, son muy buenas. Las preguntas, o sea, del nivel correcto, ¿no? Porque me han servido bastante. Un consejo que le darías a la gente que está postulando a Ingenierías, Johan. Que no desistan, que sigan, que sigan intentando. A pesar de que tal vez esa vez no se pudo lograr, pero es porque está destinado a algo mejor. Tienes que seguir intentándolo y no perder, no perder por lo que estás luchando. Luis, un consejo para los chicos que no han ingresado a Medicina, que son un montón. Es lo malo de la carrera, ¿no? Es una competencia brutal. ¿Qué les dirías a los chicos que de repente es la primera, segunda vez quizás que están postulando y no la han hecho? Nada, que todo es un proceso nada más. Y primero hay que caer en cuenta que la carrera es así. Y hay que, yo siempre digo que hay que caer, hay que caer en cuenta de la decisión que uno ha tomado. Y que hay que pagar el hecho de piso, sí o sí. Tienes que caerte varias veces en un examen, dos, tres quizás. Y tienes que saber que tienes que pasar por eso. O sea, no puedes adelantarte. Si vas a una carrera así con un puntaje alto, que ves que mucha gente está peleando, peleando. Tienes que saber que vas a caerte y que vas a perder con mucha gente o más. Y sabiendo eso, recién puedes construir tu idea para llegar a alcanzarlo. Tú, Brian, un consejo para la gente que va a postular a Ingeniería. Que no se rindan, que lo sigan intentando y el día del examen estén relajados. Porque los nervios son el principal factor por el que muchos no llegan a ingresar. Frío de fríos, Brian. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta breve entrevista. Y no se olviden, muchachos, que abrimos nuevos ciclos. Y si de repente no quieres inscribirte con Grupo Ciencia, de todas maneras tenemos el Ciclo Free. Que está aprobado, que sirve para ingresar a San Marcos. No vemos, chicos, cuídense. Chau.